hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a celda 2 de adventure of link ya estamos acá ya estamos en ya estamos en el palacio del norte en el lugar de inicio porque como ven ya como terminé el vídeo técnicamente con un game over técnicamente cuando caía el aval en el segundo palacio en el palacio de mi oro y vámonos bueno ese sí que fue más se demoró mucho para aparecer en una esquina y se preguntan por qué voy ahí con una sencilla razón y ya lo verán más adelante por el por qué me estoy por acá por estos lugares y vámonos para acá tenemos que poner cuidado con esas burbujas que salen por debajo por alguna razón a saber de dónde y pasamos y vamos al centro y conseguimos una pieza de corazón más como me estaba fastidiando tome pa que lleve como no tengo nada más que hacer entonces me voy de aquí bueno bueno mejor voy, me voy, me voy, me voy, me voy y me voy de aquí y listo y vámonos uy casi me dan las burbujas y listo perfecto pasamos ya hemos conseguido lo que nos hacía falta así que así que me voy de aquí y listo ya ahora vamos a la a la cueva ya no ha vuelto a aparecer este bicho quizás porque solamente aparece una vez y una vez que se los cargan no vuelve a aparecer y nos han pillado monstruos en el camino y ahora vamos a ir a recuperarnos y vámonos a jurarnos y ahora seguir el camino listo ahora nos vamos a la roca que hay abajo y vamos al siguiente sino que es por este lado hay una piedra que está bloqueando el camino aquí ya conseguí una vía extra y aquí regresamos a esta parte y nos hemos conseguido bueno hemos recibido unos ataques de los doctoros y pasamos para acá y vámonos uy nos han quitado experiencia y entramos por acá y nos encontramos un daira comparado con los rojos es más fácil de vencer hablando el rey de roma uy pero bueno listo eso es bueno y pillamos la medicina este bicho es feliz serio me caí en no caí me caí en el h en lugar del daira bueno no le di el botón a tiempo y salimos y listo y listo y ahora sí nos vamos a romper la piedra ni más ni más ni menos y vamos para acá por esos bordes ya verán por qué me voy por acá y vámonos eso estuvo cerca casi recibo una cosa de esas las burbujas cuidado con las burbujas y tenemos a la ira fastidiando bueno entre las burbujas y el aire es bastante difícil de lidiar bueno estamos entrando en la montaña de la muerte ni más ni menos ah el moblin bueno el moblin en comparación con otros enemigos no es tanto y vamos de regreso a la montaña de la muerte ya verán por qué hay algo que me faltó que faltó y derrotamos al óptoroc wow que buen golpe casi me tira lava aquí tiene su venganza aquí tiene mi venganza bueno nos entramos en el desierto de nuevo bueno y vámonos pero no aquí si no alza piedra y hemos conseguido un contenedor extra y vamos a restaurar vida por qué no ya hemos logrado nuestro cometido y ahora y listo y listo saltamos vamos a evitar caer en lava y a salir de aquí y ahora vamos al puente que buen combo no no creen lo que tenía lo que tenía que aparecer un daira bueno bueno vemos y vámonos a huir las burbúas sí que son fáciles diosas y vámonos a salir 5 puntos de experiencia bueno no es mucho lo que nos dan esos bichos y ahora vamos al pueblo de mido al pueblo portuario de mido y vamos a curarnos tanto salud como magia bueno ahora que me acuerdo olvidé hablar con error antes de ir a buscar la pieza de corazón ahora va a ser un largo camino y ya tenemos el agua de vida listo ahora nos vamos con la señora y a conseguir lo que sería el hechizo de la palabra mágica se hará poder y tenemos el agua ya verán en acción lo que puede hacer el agua ya van a ver en acción y ya salimos de acá y ahora vamos al y salimos y salimos de aquí wow que buena caída y vamos a estrenar vamos a utilizar el poder de la como ven ya nos convierte en nada para así acceder a lugares altos que ni con el salto podemos acceder bueno son son solo puntos de experiencia pero bueno dejemos la ahí y vamos a curarnos y a salir de aquí por supuesto y ya estamos en el palacio de la isla y entramos como ven este palacio tiene un aspecto rojo es casi lo mismo que el daira aunque más bien más bien tienen parecido a los hermanos boomerang eso vamos vamos a continuar porque no ya hemos regresado al palacio y vamos a esquivar bueno el problema es que no calculo muy bien y vámonos y listo lo hemos derrotado y aquí tenemos unos estalfos con casco estalfos azules el cual nos puede dar una estocada hacia abajo este bicho casi me da bueno no era como tenía en mente pero bueno no 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 tiene el acercado hacia arriba esperemos la clave es esperar si son esos muros lo mejor será esperar si son esa avalancha más vale esperar vale la pena esperar vamos a escalar y perfecto huiz hora de esquivar y listo lo hemos derrotado y vámonos llegó el momento del salto y si hemos evitado al ferrus bueno aún le sigo le sigo diciendo ferrus al nubillos de hierro bueno entre la lluvia de fuego y los nubillos de hierro va a ser difícil tiene una buena batalla y lo hemos derrotado y conseguimos la llave una vez que estemos en un lugar seguro como por aquí por ejemplo lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita antes de después me voy a enviarles saludos a manuel droid miguel ángel gamer clásico carla velásquez matzuyungamer volvasar 999 historias de terror con un co willy temajo catastorn el lucio x supercell tat squid y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego